Amigos, estamos con Eugenio Vidondo, el asesor coordinador de turismo de la Intendencia de Flores. En esta Flores que está buscando su camino en el turismo, y días pasados en el Hotel Palladium asistimos a una muy interesante presentación sobre un llamado a inversores en la zona de los Lagos Andresito. Queremos charlar de eso y de lo que tengamos que charlar del turismo de Flores con esa Gruta del Palacio que es considerada a nivel internacional y a ver qué es lo que están buscando con ese departamento. Bueno, muchas gracias primero al Portal de las Américas por este espacio y por habernos acompañado en ese lanzamiento de llamados inversores que se realizó días pasados en el Hotel Palladium. Efectivamente, la Intendencia lo que está buscando es potenciar el desarrollo del turismo y de la mano del turismo el desarrollo de nuestro departamento. Así lo estableció el Intendente Echeverría cuando asumió su administración a principio de este periodo, donde tenemos un paraguas que nos cobija y que nos orienta, que es tener el sello de Geoparque Mundial Unesco Brutas del Palacio, y que bajo esa consigna tenemos que ser cada vez más profesionales porque el turismo no es algo improvisado, el turismo tiene que ser cada vez más profesional, más eficiente. Y acá tenemos que ser muy claros, la Intendencia no está para ser milanesas, la Intendencia no tiene que ser la que tiende camas y da cabañas, sino que tiene que ser el operador privado, aquel operador que venga, que vea el potencial que hay en la zona, que venga a hacer dinero, sí, porque ningún inversor viene si no es por un tema de rentabilidad, pero que da empleo en la comunidad, moviliza la economía, y eso es lo que estamos buscando con este llamado. Lo interesante de este llamado es que la inversión no es de aquellas que son demasiado onerosas, se presenta como muy rentable, además en una ubicación al costado de la ruta que tiene un tránsito impresionante, con un ir y venir de ómnibus, de camiones, de autos, ¿cómo es? ¿Tienen contabilizado ese tránsito? Sí, nosotros ahí en la zona del parque de Bartolomé Hidalgo está el peaje y con ese peaje tenemos contabilizado de que por mes transitan alrededor de 20.000 vehículos. Entonces es mucha gente que pasa por ruta 3, estamos hablando de ruta 3 General Artigas, al norte del departamento de Flores, en el kilómetro 243, ahí se enmarca la zona de los lagos de Andresito, donde se está poniendo en consideración de los potenciales inversores la concesión de un parador municipal que existe de 6 cabañas municipales, pero a su vez con predios linderos al lago para que desarrollen a través de un proyecto que debe de presentar el interesado, desarrolle actividades o más cabañas u otras actividades que permitan el despegue de la zona. Estamos hablando de cabañas, estamos hablando de la posibilidad de hacer alojamientos con contenedores también, que fue lo que se presentó el otro día alguna de las empresas interesadas, o sea, puede haber ese tipo de encare de la cosa. Por supuesto, nosotros estamos abiertos al llamado a la presentación de proyectos, son 120 días que hay para presentar propuestas a partir del día 1 de noviembre, por lo tanto esas propuestas van a tener un ponderado en función de la inversión, en función de la cantidad de mano de obra que se toma, en función del cuidado del medio ambiente. Hay distintos ponderados que un comité evaluador va a analizar y se va a poner en contacto con esos potenciales inversores. Muy bien, le comentamos a nuestros televidentes y a los usuarios del Portal de América alguna dirección de correo, alguna página web. Con mucho gusto, por más información, contactarse con la oficina de turismo de la Intendencia de Flores, ese es turismo.flores.gub.uy Aclaro el B larga porque aquí en Argentina usan la V de gobierno y es gubernamental. turismo.flores.gub.uy o al teléfono 4364-5654. Tener en cuenta que estamos en el primer Geoparque Mundial Unesco del Uruguay, en el segundo Geoparque Mundial Unesco de América, y eso cualquier operador sabe que detrás de eso hay un potencial de desarrollo importante. Gracias, Duqueño. Gracias a ustedes los comunicadores por estar difundiendo.